Van a intensificar las medidas sanitarias en ese país, incluso con restricción de movimiento. Para profundizar en ese tema, tomamos contacto con Lorena Maciel, periodista de TN, canal perteneciente a nuestra Alianza Informativa. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cuál es la información en Argentina? Un placer. Aquí en la Argentina son ocho los casos que ya están registrados de muerte por coronavirus. En el día de hoy nos hemos enterado de dos nuevos casos, dos mujeres adultas mayores, una en Capital Federal, en un sanatorio privado. Murió ya en terapia intensiva, tenía síntomas, no había viajado, pero había estado en contacto con una persona que había estado en el exterior y que permanece internado por coronavirus. También en horarios del mediodía nos enteramos de una mujer de 73 años que murió en Chaco. Por eso ya se elevan a ocho las muertes. Paralelamente los contagios van creciendo día a día. Ayer a esta hora teníamos alrededor de 301 contagios. Ahora ya son casi 400. Tenemos un promedio de 390 contagios. Se espera que en las próximas horas o los próximos días sean más, a medida que el Instituto Malbrán o los institutos vinculados al Malbrán, que tienen justamente los diagnósticos del coronavirus, nos vayan dando la información oficial. Paralelamente, les comento que aquí se está complicando la cuestión con el coronavirus y la cuarentena. En todo el país hay cuarentena. El presidente de la Nación descartó el estado de sitio, dijo que tiene mucho más valor el decreto que dictó. Pero en este momento está reunido el presidente Alberto Fernández con todas las fuerzas de seguridad para que los controles sean más exhaustivos y más firmes. Ya hoy a la mañana advirtió el presidente en una radio local que en el caso de que un auto no tenga la justificación para estar circulando, directamente se va a secuestrar el auto, además de iniciarse un proceso penal. Hoy, después del feriado largo, fue el primer día hábil de la semana y se vio una alta circulación, sobre todo en los accesos hacia la capital federal. Les estoy hablando de la zona del conurbano en la provincia de Buenos Aires. Gendarmería no da abasto de la cantidad de controles y por eso es que la reunión que en este momento mantiene el jefe de estado, Alberto Fernández, con las fuerzas de seguridad, apuntan a organizarse y clasificar un poco mejor cuáles permisos se van a otorgar para lo que se consideran las actividades esenciales. También hay pedidos muy importantes de centros hospitalarios y de médicos para que se les permita acceder directamente y no pasar por tantos controles a los médicos que trabajan sobre todo en las terapias intensivas o en las salas de infectología. Hoy, muchos médicos llegaron dos, tres horas más tarde debido a esta gran cola larguísima de transporte, de transporte de carga y también de autos particulares que están intentando ingresar a la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, las calles están vacías, hay un alto acatamiento a la cuarentena, pero no es total como quisieran las máximas autoridades, por eso habrá anuncios en las próximas horas. Lorena Maciel para la Alianza Informativa Latinoamericana.